Ya, ok Tiene de 0 a 100 en 2 segundos Yo no lo puedo controlar Ya, como no vaya recto ya el coche Como así, ya... No me saltar gas porque no la gusta, ¿no? Buah, chaval, menos mal que la data estaba vacía Ahí, ahí te has botulado Venga, ya... Venga, ya... Ahi Ya, pues cargadalo... Ya, pues cargadalo, ¿eh? Esta se mofa la data también En los lados... ...está en los arreglos Ahí te lo has jugado, eh Sin levantar el gas Ahí te lo has jugado, eh 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 Gracias.